Puedan vernos hoy por televisión y divertirse un rato porque están cayendo las estrellas del firmamento como esta estrella blanca que es la estrella más bella de hoy que es Key del Castillo porque mi amor, menudo tarea que tienes tú de animar este show que está repleto de artistas Sí, exacto, no hay presión para nada, nada más hay que animar No, ya está animadísimo con toda esta gente, con todos estos artistas increíbles, no hay nada que animar Estás guapísima, el escotazo tuyo, bueno, la que puede, cuéntame de tu estilismo Bueno, mi estilismo es por Blanco Pop, que son los que siempre me visten y este es Alexandre Bautier, divino A mí me encanta y de blanco se me hace así como que it's a statement Completamente, completamente, ahora tú que has visto todos los ensayos ¿Cuál es esa presentación que tú dices y le dices al público? Señores, pónganse el cinturón de seguridad porque va a estar explosivo Son muchísimos, primero, a ver, primero los primeros Rafael es Rafael, ¿no? ¡Como yo te! Bueno, no voy a poner a cantar porque no quiero que le cambien de canal No, pero Los Ángeles Azules Uf, con Carlos Vives Pero con Carlos Vives, es lo que te iba a decir que me encanta esa mezcla No, es que me gustan todos los que te puedo decir, no sé Increíble, bueno, para abrirnos una con un súper espectáculo que ya vi El opening está increíble Pues no, los ensayos están increíbles, pero también Aguilera, Cristina Cristina, van a ver el show que va a hacer Mundial Se van a quedar con los ojos abiertos, de verdad Yo me pongo así que se me pone la piel chinita Bueno, es que el desfile de estrellas de verdad que es increíble Ahora, ¿viste a Maluma por ahí? No, caray ¡Maluma! Ahorita yo veo a su publicista y le digo que te lo llevan en camerino Entendiendo, yo no sé por qué Pues no sé Antes de pensar que ¿Por qué tiene novia nueva? Ay, ¿a mí qué me importa? Yo también tengo novio nuevo Ah, cuéntanos de tu novio, es verdad Ella me metió la pata Bueno, ahí se ven, que estén bien Mentira, te amo Te voy a mandar ya de regreso Porque sé que estás ocupadísima Te voy a dar la patadita de la suerte otra vez, amiga Sabes que te quiero Y que Dios te bendiga Yo te quiero Estás guapísimo Estás divino Felicidades Y pasen increíbles Y pasen increíbles